Muy buen viernes para todos, ¿cómo están? Sí, señores mariposas y focaccias, acá hay de todo. He visto muchas mariposas, yo vivo en el interior, ¿saben? Y ahí en los pastitos hay muchas mariposas posándose por estos tiempos. Divino verlas, me encanta. Lo que es divino ver es eso que está grabando Gabriel, que está delicioso, que es una focaccia exquisita con queso crema y cebolla caramelizada. ¿Por qué hay que consumir cebollas? Básicamente uno va a la verdurería por estos tiempos y los precios se hicieron así. La cebolla está barata, así que dije, vamos a preparar cosas con cebolla y nada mejor que una focaccia, lleva cebolla en su cubierta, una cebolla colorada y lleva, en este caso, cebolla le pusimos en el interior acompañado de un queso crema que le da suavidad al queso crema. La cebolla es bien dulzona, caramelizada. Y vamos a empezar por eso, por preparar nuestra cebolla caramelizada que es muy fácil de hacer, demasiado fácil, les diría, porque lo que hay que hacer es colocar en una olla a fuego bien bajo cebollitas picadas. Yo ya la tengo calentita acá la olla, ahora vamos a volver a prender. Ahí. Vamos a prender un poquito más y la dejamos a fuego bajo. A que se duerman ahí, no hay que apurarlas. Ayuda a colocar un poquito de sal, que yo tenía un poquito de sal acá para la pizza, vamos a usarla. Un poquito de sal, ¿por qué? Porque deshidrata, la cebolla va a liberar el agua y va a ayudar a que no se pegue. Si no le agregan sal, que es una opción, porque no la pueden consumir, igual va a caramelizar. Tengo que estar como más pendiente de revolver, ¿sí? Para que no se me pegue, porque no se va a deshidratar tan rápido, entonces no libera sus jugos y se me puede pegar en la olla. ¿Ah? Entonces, no, así no se pegan las cebollas, se pegan de otra manera. Correcto. Bueno, entonces, tapamos. Nos olvidamos, nos vamos a hacer otra cosa. Esto, así con sal, volvemos a la media hora y capaz que todavía le falta, porque lleva su tiempito, pero es demasiado sencillo de hacer. Simplemente, el trabajito de picar esa cebolla, si tienen una procesadora, yo siempre digo, nadie se va a fijar el corte de la cebolla cuando está caramelizada, porque se transforma en esto que está acá, ¿sí? Que es algo más amarronado, que no pasa nada cómo cortamos esa cebolla. Así que si tienen una procesadora que haga láminas, divino, mucho más rápido. No hay que ser demasiado riguroso en el corte. Hay que ser práctico, yo siempre les digo, práctico, que es lo mejor. Bueno, la focaccia es una masa de pizza, capaz que le podemos dar un poquito más de humedad que una masa de pizza tradicional. Es más lo que hablábamos el otro día, que se parece más como a la pisita de cumpleaños, porque es más gordita, porque yo la voy a rellenar con, en este caso, cebolla y queso crema, pero podría rellenarla con otra cosa. Entonces, es como una pizza más crecidita y no tiene la cubierta de salsa, le podemos poner arriba lo que sea, perdón. Muy bien, seguimos con este pausa. Le voy a pedir a uno de mis compañeros, sí, pobre anciana, uno de mis compañeros que me arrime un vasito con agua. Mientras, pero ahí, Petro, están diciendo siempre. Gracias, gracias. Una pausa, una pausa hicimos. Buen día, mirá. Mientras yo tomo, ¿querés contarle a todos ese consejo que tenemos? El consejo es de Campo Sur. Campo Sur, productos elaborados con carne fresca y natural, producida en sus propias granjas sin hormonas ni promotores de crecimiento. Esto permite obtener alimentos de altísima calidad más sabrosos y sanos. ¿Usted quiere saber cuáles son? Claro, jamones, chorizo, frankfruiter, salames, cortes de carne de cerdo premium envasados al vacío, hamburguesa de carne vacuna. Todos los productos son libres de gluten. Elaborar productos con carne fresca y natural y garantizar el origen de la carne es lo que nos diferencia. Y usted ya lo sabe, Campo Sur, de nuestra granja... A su mesa. Muy bien, gracias, Petro. De nada. Gracias por todo. Muy bien. Ahora sí, seguimos con esta masa de focaccia. ¿Qué la vamos a hacer? Como les decía, es un poco más gordita que la pizza, queda como más esponjosa, con más miga. Entonces, necesitamos un poquito más de harina. Son 500 gramos de harina para una asadera más o menos de este tamaño. La focaccia lo que tiene es que se puede hacer de muchas maneras. Podemos usar masa madre si tenemos y la vamos a preparar 24 horas antes, 48 también. Podemos hacerla más tipo lo que es la pizza napolitana, que se llama de fermentación lenta, que es usando muy poquitito levadura y dejándola ahí buen tiempo. Yo tengo acá un ejemplo de una masa que hice con muy poquita levadura y que está desde anoche, ¿sí? Pero miren todavía qué plana que está. Ah, esto todavía no creció y le falta un montón. Apenas si tiene alguna burbujita ahí de crecimiento, pero eso es porque lleva tiempo. Y si tengo el tiempo, queda buenísima. Y el alveolado, que se llama empanadería, es mucho más lindo. Es como son esas burbujas mucho más grandes. Esta focaccia que ven ahí y la que vamos a preparar ahora, es una focaccia que hacemos de forma rápida, con no mucho tiempo de anticipación, capaz que unas dos horitas, un poquito más, tres horas. Entonces le tengo que agregar un poquito más de levadura para ayudarla un poquito a que crezca y para conseguir eso que yo después pueda rellenar. Si no, me va a quedar algo más chatito como pizza y la puedo consumir perfectamente. Y queda buenísima, pero no me sirve para hacer un sándwich, por ejemplo. Porque es más difícil de cortar. Entonces, masa, 500 gramos de harina. Vamos a colocar una cucharadita de levadura. Si tienen menos tiempo, agregan un poco más. Si tienen más tiempo, pueden hacerla, como les dije hoy, de fermentación lenta. Sal. Aceite de oliva. El aceite de oliva en la focaccia es casi que su identidad. Va a ir en la masa, va a ir también en la asadera y va a ir por arriba. Le da un sabor único y realmente yo creo que es insustituible en la focaccia porque es como el sabor de la focaccia. Bueno, seguimos con el agua. 300, 330 gramos de agua, dependiendo también de nuestra harina, qué agua absorba. Dependiendo también cuánto estamos acostumbrados a trabajar masas más hidratadas. Porque de repente la puedo hacer más firme, pero si me animo a hacerla un poquito más hidratada, el alveolado va a ser distinto también. Y todo es cuestión de práctica y trabajo con esto de la panadería. Que si estoy acostumbrada a trabajar masas menos hidratadas, me va a quedar más hidratadas, perdón, me va a quedar más rica. Y me animo un poquito más. Pueden empezar con 300 gramos, 300 mil litros de agua cada medio kilo de harina y después puedo ir subiendo un poco más a medida que agarro la técnica. Bueno, una vez que la masa está pronta, a la focaccia le tengo que hacer pliegues. Si bien no es un pancito único, es una masa que se extiende en una... Le tengo que dar cierta tensión. Todos los pliegues en panadería son para darles tensión a la masa y para que el gluten, esos alveolos que yo quiero guardar ahí, que no se me escapen, que quede bien, sea mejor retenido. Entonces, tenemos que ir dejando descansar, crecer para laudar, pero a su vez también descansar para que el gluten se relaje, para que no sea más fácil estirar. Voy a buscar un poquitín más de agua. Sí, señora. Ahí. Yo tengo una focaccia ahí que ya está para mostrarles cómo la terminamos. Bien leudada. Y esta vamos a enseñarles también con un poquito de tiempo mientras hacemos la otra, cómo vamos haciendo los pliegues. A pesar de que va a demorar un ratito en relajarse esta masa, igual la vamos a mostrar para que lo vean. Después, sí, una vez que hago los pliegues, solamente tengo que estirar. Ahí ya. Yo creo que esta masa ya está pronta. Amaso bastante. ¿Tienen amasadora en casa? Mucho más práctico. Amasadora y ya está, no precisan más nada. Yo ahora siempre la voy a amasar poquito tiempo porque estamos en vivo, pero si no, se amasan a mano unos cinco minutitos. Hay que darle... El gluten no se desarrolla por sí solo. El gluten se desarrolla con la harina, con el agua y también con el amasado. Entonces yo tengo que amasar las masas de levadura. Solamente las de pastelería son las que les digo, no toquen, no amasen, que esas no quiero justamente que se queden chiclosas y elásticas. Las de panadería llevan su tiempo y hay que darle amor a estas masas, hablando de amores imposibles. Pero la levadura es posible. Hay mucha gente que me dice que no se anima a trabajar con levadura, que no le salen los panes. No, este es un amor posible, la levadura. Yo les cuento algo, yo odiaba hacer masas de levadura, no me salían, no me salían bien, hasta que cuando empecé a hacer cursos y demás, y le agarrás la mano y amé. Creo que está la pastelería y la panadería, me encanta. Me encanta. Pero es agarrarle la mano, hay que animarse. Y tiempo, mucho tiempo, porque hay que tener paciencia también para trabajar panes de levadura. Bueno, lo dejamos por ahí, nos vamos. Ahí descansa. No lo voy a tapar porque van a ser 5 minutos. Ahí descansa un ratito, el gluten empieza a formarse, le falta más amasado, como les dije. Pero en casa lo van a amasar un poquito más. Acá tengo una focaccia que ya le hice los pliegues y ya la pasé a la asadera. Una vez que hacemos los pliegues, ya podemos estirar. La pueden estirar con la mano, si el gluten está totalmente relajado. Y si no, no pasa nada, la pueden estirar un poquito con palote y la llevan a una asadera para adaptarla al tamaño de la asadera. Y nos vamos acá, a esta etapa, en donde ya esto está divino. Les diría que está un poquito sobreleudada ya. Yo la hubiera trabajado con un poquito más de firmeza. ¿Qué pasa cuando sobreleuda una masa? ¿Qué es ese término? Y bueno, el gluten ya no tiene tanta tensión y, por ejemplo, acá, que se me pega un poquito el film, es más propenso a que colapse y haga así, se desinfle de repente, pierda la tensión por completo y quede flaquita. Pero si la tratamos con cariño, no pasa nada. Sí, así hace. Así hace y nos quedamos sin focaccia. Nos quedamos con una masa chata, sin gracia ninguna. Me voy a mojar un poquito las manos. ¿Para qué? La gracia de la focaccia... Bueno, ahora me coloco la cucaracha. La gracia de la focaccia es que quede huequitos en donde voy a colocar los rellenos. ¿Vieron que la estoy trabajando con mucho cariño? Porque, como les dije, está sobreleudada. Hola, Leti. Hola, Leti. Hola, Leti. Ay, que sos mi asistente. Gracias, querido. Porque viste que con las manitos sucias no puedo... Y ya algo ahí a llevar. Ay, qué lindo. Genial. Bueno, esto es la gracia de la focaccia. ¿Por qué? Porque retiene los sabores que le voy a colocar, viste, el aroma de la cebollita. Y retiene también el aceite de oliva, que es como la identidad, como dije hoy, de la focaccia. La focaccia, sí. Mira, tenemos el aceite por ahí. Vamos a agregarle. Es un poco también lo que quieran, gracias. ¿Qué puede llegar ahí de arriba? Porque yo conozco con esto, más o menos. Para mí la focaccia es como un cuadro. Es como una obra de arte. Uno le pone lo que quiere, va generando como esa imagen ahí. Yo, está, tengo un problema. ¿Qué? A mí lo abstracto y desordenado no me gusta. Y si ves acá, tenemos un patrón. ¿Querés ver mi patrón? A ver cuál es el patrón. Para que te lo voy a armar, porque... A ver. Está. Yo hice acá... Claro, viste, hice acá... Claro, se ve, se ve, se ve. Acá alternado, ¿no? Intercalado. Aceituna, tomate, aceituna, colorcito. Rojo, verde, rojo, otra vez, alternado. Te gusta lo simétrico. Ay, tengo un problema cuando voy a hacer la focaccia porque quisiera hacer como así. Eso se llama trastorno obsesivo compulsivo, se llama eso. Toc, se llama. Vos llamalo como quieras. Se llama así. A ver cómo ponés ahora. Mirá, ahora, mirá, las extremo. No puede, no puede. Tirá, tirá, ahí. No, 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 así no, por favor. Cierro los ojos y tiro. Sí, está bien, dejá de colar. Mirá, vamos a ir así, va claro, es un cuadro, la focaccia. Vamos a volar, mirá. No podés, no podés, estás sufriendo. Estás sufriendo. Para, ¿y cuándo se le pone la sal? La sal se le pone ahora, antes de la cocción, sí, le vamos a agregar algunas ramitas de orégano. Te duele, mirá, ¿no? De orégano. Te duele, mirá. Me duele muchísimo, pero quiero hacerlo, porque es algo de superación personal. Pero pregunta, el romero, ¿no? Que le estás tirando, después cuando lo vas a comer, se come así, entero, sí. Sí, claro, claro, sí, sí. Siempre tenés que agarrar el pique para el romero, no agarres los palitos que son más duros de donde se agarra. Siempre agarrás la parte de arriba, superior, o a veces haces así y sacás solamente la hojita y no dejas el cabito más duro. Bien, bien, bien. Porque así, si no, sí, no está bueno comerte el cabito de romero. Bueno, mirá, estoy haciendo mi cuadro. Mi cuadro desperfecto. Que no está quedando muy desperfecto igual, pero no importa, dale, seguí. Bueno, no, está quedando desperfecto. Mirá toda esa cebolla ahí acumulada. Sí, deja, está, pasa. ¿Y ahora la oliva? Y ahora la oliva y la sal. Esto es... Qué rico. Es muy rico, es muy rico. Queda buenísimo. Para una picada, con dips, con distintos dips, no sé. Para mí es uno de los mejores panes, de los panes más ricos para picada. A mí me encanta realmente, tanto en sándwich como para cortar tipo más, lo que sería un glicín, una tostada y dips. O mismo cuando la haces, después volverla a secar, cortarla bien finita, volverla a secar en el horno. Y esas tostaditas de focaccia. Qué rico. Qué rico. A ver, la sal lourdeza para mí es fundamental. Así como el aceite de oliva es fundamental. Acá le estoy agregando sal, obviamente siempre que la puedan consumir, como les digo, porque también es una de las... Es algo de identidad de la focaccia, ¿no? Tiene como eso de que tiene que tener sal por arriba y sal gruesa, como para sentir ese... Ese crunchy ahí. Sí, sí. Que queda buenísimo. Así que también es otra de las características de la focaccia. Y bueno, y ahora se va a un horno de 200 grados, unos 20 minutos, no más de eso. Tengo que cuidar de que en la asadera le puse también oliva. ¿Por qué? Porque si no me va a costar sacarla, se va a pegar. Obviamente, estas antiadherentes son muy buenas y no tanto, pero el sabor también por debajo, por la base, suma mucho. Así que también tengo que cuidar eso. Hablamos de los pliegues. ¿Tenemos tiempo, Matute, para hacer un pliegue? Tenemos tiempo para hacer un pliegue. Sí, es florcito. Mirá, la focaccia ya la podés llevar al horno, porque el horno está prendido. Sí, como lo voy, voy. Y son muchos los comensales por acá. Así que... ¡Opa! Este, hicimos focaccia para todo el mundo. Nos vamos con esta masita que obviamente... ¿Estos pliegues son fundamentales para que leude bien? Estos pliegues son fundamentales para retener, sí, el luten. Y... Vamos a buscar harina. Mirá, Colo, hay en... ¿Cómo no? Harina todo rotulado, no tenés cómo perderte. Ahí... No pasó nada, acá no pasó nada. Bueno, mirá. Ay, hay poquita de piedad. No importa, creo que hay otra. Esta es cuatro ceros, capaz que hay otra tres ceros. Porque de hecho la focaccia se hace con harina tres ceros. No tengo por qué usar una harina refinada en masas de panes. Perfecto, esta tenemos mejor, muy bien. A ver, a ver los pliegues, me gusta eso. Los pliegues. Yo los pliegues los puedo hacer de muchas maneras. Hay gente que levanta la masa, esta no tiene todavía la elasticidad suficiente porque no descansó y no se estira demasiado. Entonces el pliegue que vamos a hacer es el pliegue, nada, a mano. Para un lado, para el otro, ¿sí? Y después giro y vuelvo a plegar. Esto voy a aplastar un poquito. No, repito, no es lo que se hace en casa. Hay que esperar a que esta masa esté distendida. Pero bueno, lo quiero explicar para tener presentes cómo son los pliegues. O sea, sobrecito hacia un lado, sobrecito hacia el otro. Y ahí lo dejo. Y con este pliegue ya la focaccia se va a manejar porque la focaccia es un pan que tiene asadera, tiene su contención. No necesita, no es un pan rústico que yo quiera que crezca y que se sostenga. De hecho, igual, como les dije después, esto descansa, lo puedo estirar a mano. Pero si todavía no está del todo descansado, estoy apurada, no pasa nada. Usamos palote porque después igual en la asadera queda bien. Y se esparce en toda la superficie de la asadera. Tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre este pliegue y el bollito de la pizza? ¿No es lo mismo? Porque cuando uno deja la pizza a laudar, hace como un bollito ahí para que... Sí, bueno, el bollito de la pizza no le tenés por qué hacer pliegues. Ah, está. Es como que la pizza es más fina, no tiene que tener tanta estructura. La focaccia, al ser un pan más grande, es como que necesito algún pliegue. Y la pizza, yo no le hago pliegues a la pizza. Cuando la haces de masa madre, sí, ahí necesita algo más. Pero si la haces de levadura, no pasa nada. ¿Y ahí ese pliegue y ya está? Ese pliegue y ya está. Y después leuda y volvés a leudar acá un poquito. Más que leudar, descansar, te diría. Porque el leudado de la focaccia es acá. El leudado de la focaccia es en la asadera. Así que, entonces, estiro, lo paso mientras vos, no sé si vos o quién va a leer la receta. Vení, vení, Eli. Petru va a leer la receta. O Petru, dale, leemos la receta. Yo voy estirando para pasarla a la asadera. Cebolla caramelizada. Tome el lápiz papel, saque foto. 500 gramos de harina. Una cucharada de sal. 300 miligramos de agua. Una cuarta taza de aceite de oliva. Una cucharadita de levadura de cerveza. Aceitunas negras Romeo. Y cebolla colorada. Sal en escamas. Para el relleno, queso crema, cinco cebollas, tres cucharadas de aceite de oliva, sal a gusto. Pacacero, pacacero, pacacero. Mirá qué rico. Mirá cómo queda. Es espectacular. Voy a mover acá. Movélo y probála, probála. Probála, probála. Porque se termina así, se termina rellena. Se van a hablar de probar, entramos todos. Entra Petru, ¿verdad? Se termina rellena, se termina con cebollita caramelizada. Muy rica. Que le va muy bien a esa sal que me encuentro por arriba. Sí. Queda riquísimo. ¿Sabés qué? El que estaba nervioso era Robert. Decía, dejá de explicar, dejá de explicar. Dale, dale, dale. Sí, sí, sí. Quiere ir a los rices. ¿Sabés qué? Primero felicitarte, me encanta. Porque eso es cosa fácil. Y uno piensa, uh, la focaccia, tenés que dejarla 45 horas de lugar. No, te da los piques de leche para que pasa. Siempre hay que dar las alternativas para que todo el mundo la pueda hacer. La focaccia es cierto que como la estrella es la de masa madre o la de fermentación lenta, pero se puede hacer. 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 Nosotros nos vamos a ir a compartir un trabajo que está haciendo la producción sobre estos 300 años del inicio de fundación de Montevideo. En el video anterior vimos cuando llegaban los primeros pobladores de Buenos Aires. Ahora vienen los primeros pobladores de Islas Canarias. Así que nos compartimos un gran trabajo. Espero que lo disfruten.